El primero ni el último Que brancas de conquistar Una mujer Que no soy el único A que desprecian por tan pobreza Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar Su decepción Que no soy el único A quien le rompe el corazón ¡Cómice! Y yo no le ofrecí a la luna, no Porque no, no es mía Y yo no le ofrecí el sol Que tal vez se quemaría Le ofrecí a mi corazón Que de amor la vestiría Contesto que no Y un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Y un saludo para Javier Torres Y el primero ni el último Que se atreve a confesar Su decepción Su decepción Y no soy el único A quien le rompe el corazón Y yo no le ofrecí a la luna, no Porque no, no es mía Y yo no le ofrecí el sol Que tal vez se quemaría Le ofrecí a mi corazón Que de amor la vestiría Contesto que no Que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría 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 Y de hambre se moriría